Hola, mi nombre es María Ortiz y voy a hablar sobre las diferencias entre el chisme, el rumor e información extraoficial. Pues el chisme se puede empezar a partir de una conversación entre una persona o un grupo. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo con alguien famoso. Yo digo el chisme de que Shakira volvió con Piqué, que es la noticia que más revelación ha tenido en estos momentos. Entonces empieza a hacer rumor ya cuando es la persona con la que lo conversé o el grupo de personas empieza a decirlo a más gente. Entonces empieza a decir, epa, parece que Shakira volvió con Piqué. El rumor ya es cuando esa información que no ha sido confirmada está siendo divulgada. Y la información extraoficial es cuando, en este caso como dije lo del rumor de Shakira, es cuando Shakira o Piqué, ellos dan a confirmar la noticia o la niegan. Bueno, pues el chisme en estos últimos años ha sido muy conocido entre los chamos porque siempre suele ser una noticia, siempre suele ser una información de algo que sucedió. Pero no necesariamente tiene que empezar a hacer desde una mentira de manera despectiva, sino solo para conocer de una información que no nos debería de corresponder saberlo. Pues eso es lo que yo siento que es el chisme. Pues ya el rumor es cuando esa también información empieza a ser divulgada. Y cuando le empezamos a decir a más gente para que sepa más, para que se explote un pedo, como se dice aquí. Y ya es oficial cuando se da a conocer si es cierto o no es cierto ese chisme. Pues eso es cierto. Muchas gracias.